El iPhone 15 más cerca que nunca Comienza la cuenta regresiva Apple ha enviado las invitaciones para su próxima entrega de Keynote la cual tendrá lugar el próximo martes 2 de septiembre en Apple Park La invitación de este año llega bajo el nombre de Wanderlust El día vuelve a ser un martes al igual que el año pasado El iPhone 15 será el principal protagonista del evento Se espera además el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro Y iPhone 15 Ultra Los rumores apuntan a que este año será uno de los más relevantes En lo respectivo asalto en especificaciones Y es que varios aficionados a la tecnología Esperan una pantalla frontal con marcos más reducidos Una cámara periscópica en el caso del iPhone 15 Ultra Así como un botón de acción completamente nuevo Que reemplazará al Switch del volumen Pero esto no es todo Ya que también se espera el Apple Watch Series 9 Este llegaría en versiones de 41 y 45 milímetros Con versiones Wi-Fi y celular Además, otro dispositivo que se renovaría serían los AirPods Los AirPods ¡Gracias!